¡Vamos, Pásaron! Pontevedra, Pontevedra, el equipo del tesón cuenta siempre en sus campañas con la mejor afición con su juego de conjunto y su empuje arrollador que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor Pontevedra, Pontevedra, Boavira, la debe ver a quien pasa a Fontena, Ferrería, San Bartolomé, en la plaza Pontevedra, Pontevedra, el equipo del tesón cuenta siempre en sus campañas con la mejor afición con su juego de conjunto y su empuje arrollador que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor ¡Pontevedra, Pontevedra, el equipo del tesón el equipo del tesón cuenta siempre en sus campañas con la mejor afición con su juego de conjunto y su empuje arrollador que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor ¡Pontevedra, Pontevedra, Ra, Ra, Ra!